¿Listo chicos? Buenos días, bienvenidos y bienvenidos. Comenzamos, por favor. Como ustedes saben, los días viernes estamos con las exposiciones. Vamos a dar inicio. A ver, ¿a quién le toca exponer? A mi profe, a mí soy el primero. Ya listo, entonces ahí Jesús, rapidito. Buenos días, profesores y compañeros. Mientras él no. No vuelva a ingresar o como sea. Pero, pero usted puede. Ya, ya, ya. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre el ejercicio en la pubertad. De Doménica Garzón, séptimo. ¿Qué es el ejercicio físico? El ejercicio físico es el movimiento de nuestro cuerpo producido por los músculos que exige un gasto de energía. Aquí tenemos algunos de los ejemplos del ejercicio físico que podemos realizar, como correr, jugar fútbol, saltar, saltar y otros deportes. ¿Por qué es importante el ejercicio en la pubertad? Es importante hacer ejercicio, especialmente en la etapa de la pubertad, porque así podremos crecer saludables, física y mentalmente. ¿Qué ejercicios podemos realizar? Podemos realizar ejercicios de resistencia, como andar en bicicleta o saltar a la cuerda. Ejercicios de fuerza, como hacer abdominales o sentadillas. Ejercicios de flexibilidad, como hacer estiramientos y elongación. Ejercicios de velocidad, como competir a las carreras con tus amigos y amigas o jugar a las cogidas. Aquí tenemos algunos ejemplos de los ejercicios de ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza, ejercicios de flexibilidad y ejercicios de velocidad. En esta pirámide nos muestra los ejercicios que podemos hacer. En la base están los ejercicios que podemos hacer cada día a la semana y en la punta están las actividades que debemos hacer menos de dos horas al día. Cada día frecuentemente podemos jugar al aire libre, ayudar con las tareas de la casa, recoger los juguetes, etc. De tres a cinco veces a la semana, mínimo 20 minutos, podemos patinar, hacer ciclismo, natación, correr y otros deportes. De dos a tres veces a la semana podemos hacernos columpios en el parque, flexiones, bailar y etc. Y menos de dos horas al día debemos ver la televisión, jugar videojuegos, ver la computadora o el celular. Beneficios. Algunos de los beneficios son mantenernos en un peso equilibrado, disfrutar de la naturaleza y el aire libre, permite conocer las habilidades y limitaciones de nuestro cuerpo, favorece el crecimiento, previene enfermedades físicas y mentales, aprovechar el tiempo libre en nuestro beneficio, conocer y compartir con amigos, ayuda a la memoria e inteligencia, mejora nuestra autoestima y nos da alegría, previene el consumo de drogas. Algunos de los órganos que fortalece son fortalece a los pulmones, refuerza el sistema inmunológico, ayuda a tener un peso saludable y alguna de las enfermedades que proviene son previene la osteoporosis, mejora el estado de ánimo, mantiene estable el nivel de azúcar en la sangre y tonifica el cuerpo. Recomendaciones. Algunas de las recomendaciones al hacer ejercicio son crear hábitos saludables desde tempranidad, realizar ejercicios acorde a nuestra edad con calentamiento previo y sin exageraciones, utilizar ropa cómoda, realizar ejercicio en contacto con la naturaleza ya que es mucho más beneficioso. Y el ejercicio es el ejercicio es un hábito saludable para el ambiente y el cuerpo. Gracias. Prevención del uso de las drogas. Nombre. Prevención del uso de las drogas. Nombre Santiago Quirola Grado. Séptimo profesora Apoloña Pazmin. ¿Qué es la prevención de las drogas? La prevención del consumo de las drogas es un conjunto de actuaciones encaminadas a eliminar o modificar los factores de riesgo y a fomentar factores de protección frente al consumo de drogas o a otras conductas adictivas con la finalidad de evitar que éstas se produzcan, lograr que se retrase su inicio o bien conseguir. Factores de riesgo. Aumentan la probabilidad del abuso de las drogas. Vivir en entornos desfavorecidos, falta de lazos familiares, inclinar a los padres al uso de las drogas. Fracaso escolar. Tener conductas negativas de manera persistente. Causas y consecuencias del uso de las drogas. Contraer una enfermedad contagiosa, otros problemas de salud accidentales, suicidio, problemas familiares, problemas laborales, problemas en escuela y problemas legales. Y las preguntas para el público, pero eso es último. Eso es último. ¿Verdad? Las drogas depresoras. Mi nombre es Jesús Fernández, mi profesora es Apolina Palmilla y mi curso es séptimo A. ¿Qué son? Las drogas depresoras son sustancias químicas que ralentizan la actividad del sistema nervioso central. Los depresores son utilizados en medicina como ansialóticos, analgésicos, sedantes o somíferos. También son utilizados con fines no terapéuticos como drogas ludicas o de abuso. Los depresores más comunes son el alcohol, los opioides, los barbituricos y las benzodiazepinas. ¿Qué son las drogas depresoras? Las dosis elevadas o usadas de forma indicada de medicamentos depresores del sistema nervioso pueden causar confusión, falta de coordinación, hipotensión arterial y enletecimiento de la frecuencia cardíaca y de la respiración. Tipos de drogas depresoras, el alcohol, la metadona, la morfina y la heroína. A continuación un video. Buenos días compañeros. Características y aplicaciones del magnetismo. Mi nombre es Matías Ramírez y el grado es el tema. En la Tierra existe un campo magnético que ha sido utilizado desde la antigüedad hasta nuestros días. En la Tierra existe un campo magnético que ha sido utilizado desde la antigüedad hasta nuestros días para orientar con brújula a navegadores y exploradores en cada una de sus travesías. Pero el magnetismo también le da una capacidad de almacenamiento a los discos duros de nuestros computadores y sirven en medicina. Propiedades de los imanes. Los imanes atraen objetos elaborados con hierro, acero y otros metales. Esta propiedad se llama magnetismo. Todos los imanes tienen dos polos magnéticos llamados polo norte y polo sur. Los polos del mismo tipo se repelen y los del distinto tipo se atraen. Tipos de imanes, imanes naturales, imanes artificiales permanentes, imanes artificiales temporales y electroimanes. Listo chicos, entonces nos estamos viendo el próximo día lunes. Cuídense mucho este fin de semana y nos vemos y adiós mediante presenciales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!